Hoy tengo una historia muy cómica que contarte. Un hombre muere y va a otra dimensión. Cuando llega, no es claro su destino. Por esta razón se le da la opción de tomar un tour en el cielo y un tour en el infierno. El tour del cielo fue ameno, pacífico y lleno de calma. El tour del infierno fue emocionante. Emocionante. Había la mejor comida, constante celebración y mucha alegría. El hombre decide entonces ir al infierno. Cuando toma su decisión se le otorga su destino y es enviado nuevamente al infierno. Pero cuando llega para su sorpresa las cosas no eran las que experimentó. Al contrario, era un lugar de sufrimiento y tristeza. Entonces el hombre le pregunta al anfitrión ¿Qué pasó con la experiencia que tuvo el día anterior? A lo que el anfitrión responde ¡Ah! Esa es nuestra excelente campaña de marketing. Pero este es el producto final. ¡Bienvenido! ¿Y tú? ¿Eres culpable o inocente? ¿Existe una ley divina? ¿Y si existe, cuál es el veredicto para ti? Descúbrelo hoy mismo en el podcast de esta semana LaPeorPecadora.com De seguro te cambiará la vida.